Este fin de semana en la pista de motocross Guillermo Escobar en Girardota se realizará la final nacional y departamental de esta disciplina en todas sus categorías. Estos eventos sirven para desarrollar jóvenes talentos como es el caso de Juan Ángel Morales, un piloto de ocho años. En las pistas hay un pequeño tigre con hambre de ser campeón. Mi mamá antes me hacía unos cumpleaños muy, muy, muy bacanos y yo un día vi una moto de motocross y yo le dije, mami, quiero una moto de moto, una moto. Y me dijo, sí, y me dijo, la moto, el cumpleaños, yo le dije la moto. Igualmente me dio el cumpleaños y la moto y yo me puse muy feliz. Por puntos es difícil lograr el título de este año, pero por talento tiene posibilidad de ganar la carrera de este fin de semana. No importa que no quede campeón nacional, pero por lo menos gano la carrera, porque el que va primero en el campeonato, o sea, en la general, ya lleva muchos puntos de ventana. Se conoce como el tigre de las competencias de motocross, pero no por ser un depredador en la pista. Porque yo un día, cuando estaba en las pistas y yo me caía, yo decía, ah, esto es una raya más para el tigre. Y todos decían, ay, se aporre el niño. Bueno, sí, entonces me pusieron el tigre, porque yo siempre que me caía, decía, era una raya más para el tigre, entonces por eso me dicen el tigre. La final nacional de motocross en todas las categorías abre las puertas mañana en la pista Guillermo Escobar. Allí estará el tigre que quiere ser protagonista. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!